Sí, al móvil de Gualeguaychú, le vamos a preguntar a ella. Obvio. Que está en la tierra del carnaval, ¿no? Ay, con esa palabra. Está en la tierra del carnaval que se viene con todo el fin de XXL. ¿Cómo estás, Abby? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Acá es con la ilusión de estar en el Caribe, por ejemplo. Con esta palmera, con esta brisa, con este calor. Pero no, estamos en Gualeguaychú, claro que sí. Estamos en Gualeguaychú con una jornada extremadamente calurosa. Desde temprano nomás ya se sentía el calor. Y bueno, y todo indica que va a seguir así el resto del día, rondando los 40 grados, imaginen esto, ¿no? Así que bueno, pero por suerte mucho viento, al menos acá en este sector, que como podrán observar, tenemos también muy poco reparo. Estamos en la zona de la terminal de Omnibus. Estamos en la zona, miren ahí, dice Buen Viaje. Es la entrada hacia el acceso sur a la ciudad de Gualeguaychú. Entonces la gente que se va tiene el cartelito que le desea Buen Viaje. Nos hemos venido hasta este punto de la ciudad, primero para mostrarles otros sectores de la ciudad también, por supuesto. Y también porque nos preparamos para ir hacia la zona del ecoparque de acá de Gualeguaychú, porque debido al extremo calor de la jornada de ayer, incluso que perduró durante toda la noche, es que hubo un incendio. Los bomberos voluntarios de Gualeguaychú debieron acudir al llamado que se hizo desde el ecoparque, porque, bueno, esto, se había generado fuego ahí en la basura, producto del extremo calor, y concurrieron a la noche, estuvieron trabajando hasta la madrugada, ocurrieron a las 8 de la noche, trabajaron hasta las 1 y media de la madrugada más o menos, regresaron al cuartel y a las 5 de la madrugada debieron regresar al ecoparque. Seguir trabajando. Ahora, ya no están trabajando porque siguieron tratando de contener el fuego los mismos empleados allí del ecoparque, pero, según nos indicaron, recién pasamos por el cuartel y se estamos atentos porque calculamos que con este solazo, este calor, en cualquier momento vamos a tener que volver a auxiliarlos en este sentido. Así que nos vamos a ir hasta allá, hasta el ecoparque, para ver cuál es la situación. Por supuesto que también sigue vigente el tema de la falta de presión de agua, del alto consumo de agua debido a este calor, el alto consumo también del servicio de electricidad, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Y además, vale la pena, como siempre decimos, recordar todos los cuidados pertinentes que hay que tener ante estas altas temperaturas. Bueno, Sabina, buen viaje entonces hacia el ecoparque y nos comunicamos en un ratito para ver cuál es la situación actual. Estamos en una época de incendios, lamentablemente, todo se prende fuego con mucha facilidad. Exacto. Bueno, en un ratito entonces nos comunicamos desde allá. Muy bien. Dale, Sabi. Buen viaje, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Tremenda, de la situación. Tenemos que seguir, tenemos que contarte qué se viene una noche. Si te gusta la cumbia... ¿A quién no le gusta la cumbia? Estáush trustillando la cumbia. Vamos a seguir. Buen mulher. Gracias.